Buenas tardes y bienvenidos a Martes de Libros de Fundación Ibercaja, este encuentro con los mejores escritores del momento, del panorama nacional, para hablar de sus últimas novedades, de la actualidad, de la vida, de lo que quieran. Hoy tenemos con nosotros a Maite Uceda, que es la primera vez que viene a Zaragoza como escritora. Ella inaugura estos Martes de Libros de 2024, es el primer encuentro, pero vamos a tener un trimestre de lo más intenso, porque el 6 de febrero tendremos a Boticaria García, después continuaremos con Máximo Huerta, perdón, antes va Alfonso Goizueta, después Máximo Huerta, después tendremos a Luis Landero, Premio Nacional de las Letras Españolas, tendremos al aragonés Ignacio Martínez de Pisón y acabaremos el 19 de marzo, digo acabaremos en este primer trimestre, con César Pérez Gellida, que es el último Premio Nadal 2024. Por eso digo que tendremos unos encuentros literarios intensos, apasionantes e interesantes. Bueno, hoy es el turno de Maite Uceda y Maite es una escritora con un éxito apabullante. Comenzó publicándose, autopublicándose su primera novela, que tiene como título Los Ángeles de la Torre, Un amor para Rebeca también se la autoeditó, si no me equivoco, ¿verdad Maite? Pero se vendió a través de Amazon y un día Amazon le llamó, le pidió que esa novela se tradujera al inglés y al alemán y en Alemania ha vendido, vendió de esa novela más de 30.000 copias. Yo me imagino que estoy en mi casa y un día me llama Amazon y no sé, o me pilla sentada o me caigo del susto, ¿no? O sea, un éxito, como digo, impresionante. Y ya lleva tres novelas con Planeta, la primera es Alicia y el Teorema de los Monos Infinitos, El Guardián de la Marea y la que hoy presenta aquí con nosotros, que es El Maestro del Azúcar, que nos transporta, nos traslada a esa Cuba colonial, pre-revolución, pre-revolución, pre-guerra de la independencia y nos habla de un pasado, pues, un pasado difícil, un pasado complicado, cuando todavía había la esclavitud, con tratos injustos, en fin. Pero comentábamos ahora que ella muestra esa realidad, pero es difícil juzgar con los ojos del presente, juzgar los hechos del pasado. Pero ella nos va a mostrar esa Cuba, que no era una colonia, decimos la Cuba colonial, pero realmente era España y no hace tantísimos años, además. Bueno, de todo esto va a hablar con Pepe Melero, que es un lujo tenerle. Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Y a Pepe casi no hay que presentarle, porque ¿quién no conoce a Pepe Melero? Pepe Melero, pues, es también escritor, bibliófilo, es un gran divulgador de la cultura aragonesa, de la Jota, es columnista, es actor, es tertuliano, bueno, no sé, es casi como estos hombres del Renacimiento, que hacían absolutamente de todo. Y además es que sabe mucho y sabe de todo y además lo sabe muy bien. Pepe transmite una bonomía, pues, increíble y además convierte en amistad todo lo que toca. Así que muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Les voy a dejar con ellos. Ya saben que entablan un diálogo en torno a 45 o 50 minutos. Los últimos 5 o 10 minutos ustedes pueden preguntar lo que quieran. Y al finalizar, tenemos fuera la librería París, a la que agradecemos también su colaboración. La autora firmará aquí ejemplares para todos los que lo deseen. Así que por mi parte nada más. Y Pepe, cuando quieras. Gracias. Gracias, Maite. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, como no, estar aquí en Ibercaja con todos ustedes para pasar una tarde estupenda hablando de un libro entretenidísimo, de un libro que les va a gustar muchísimo. Ahora vamos a desmenuzarlo y con el que se lo van a pasar verdaderamente bien. Es un libro de esos que te reconcilian con la lectura y que van a disfrutar de él una barbaridad. Les agradezco mucho que nos hayan elegido entre tantas opciones, como hay siempre en Zaragoza cada día, afortunadamente para la cultura y para Zaragoza. Así que muy honrados, Maite, yo e Ibercaja, Maite y yo, de estar con ustedes y contar con su presencia. Yo no conocía a Maite Uceda, no había tenido el placer de saludarla antes ni conocía su literatura y ha sido una verdadera sorpresa leer este libro que me ha entusiasmado. Avanzo ya mi opinión sobre el libro, me ha entusiasmado realmente. La historia va de que en 1895, a finales del siglo XIX, cinco mujeres, porque es un libro con mucha presencia femenina, cinco mujeres abandonan la villa estudiana de Colombres para viajar a la isla de Cuba. Una de ellas, que se llama Mar, es la hija del médico del pueblo y sigue a su padre, quien viaja también en una casa que se llama Basi, a la que había abandonado su esposo para marcharse a Cuba anteriormente, y van a Cuba a trabajar en una finca, en un ingenio, que es como se llaman las fincas donde se trabaja el azúcar, en un ingenio, que se llama la finca Dos Hermanos, en la que don Justino, que es el padre, el médico, don Justino Altamira, va a trabajar como médico en un nuevo dispensario médico que le han construido, que han construido allí para llevar un médico español y que atienda a todos los trabajadores y a la gente de la hacienda. Va a firmar un contrato por unos cinco años, renovables, y por otros cinco, y confía en recaudar, hacer caja, digamos, para entendernos. Quiere conseguir un poquito de dinero para, con ese dinero, volverse a España y, una vez vueltos a España, ayudar a sus hijos, su familia, etc., con ese dinero que va a ganar. Porque las condiciones económicas que le ofrecen son verdaderamente inmejorables y cree que es la gran oportunidad de su vida. Le pagan por un mes todo lo que en España ganaba en un año. Entonces, él está, claro, encantadísimo. Además de Mar, su madre, Ana, y la criada, Basi, las tres mujeres de las que hablamos, una cuarta mujer viajará con ellas a Cuba. Se trata de Paulina, en la novela, que es una joven viuda, jovencísima, que se quedó viuda enseguida, muy pronto, que viaja para casarse con el maestro de azúcar de la hacienda a la que va el médico a trabajar. Ahora le preguntaremos si ella nos explicará que es un maestro de azúcar, que es lo que da título a la novela. No se lo voy a desvelar para dejar a Maite que nos explique ella. Pero Paulina se va a casar con él sin conocerse y sin saber nada, el uno del otro, como pasaba en aquellos años muchas veces, a lo mejor demasiadas veces. Por eso muchos matrimonios luego no salían como debían salir, claro. Entonces, querían que fuera allí porque buscaban, dice Maite, una joven sana que no luzca el cabello apagado, las uñas quebradizas o los dientes picados, dice. Sobre todo esto último, pues se sabe que por la podredumbre de la boca entran los males del cuerpo. Muy bonito. La carta que le mandan para pedir una chica, pues se la piden al cura del pueblo. Desde Cuba llaman al cura del pueblo para decir que le manden una chica de estas condiciones para casarla con ese maestro de azúcar. Y la quinta mujer que viaja a Cuba desde Colombres es Rosalía, que también viaja para casarse en las mismas condiciones con el mayoral del batey. ¿Pero qué es un batey? Se preguntarán ustedes como me pregunté yo. Pues un batey es la zona de viviendas y edificaciones levantadas en los ingenios de azúcar, en las fincas en las que se trabajaba el azúcar. Verán que el léxico, del que luego también hablaremos, el léxico que se maneja en el libro es apasionante. Por ejemplo, batey, palabra que yo aprendí leyendo este libro. Esas cinco mujeres, junto con don Justino Altamira, junto con el médico, viajan pues a Cuba para emprender una nueva vida, sin saber muy bien qué les espera, no se sabe qué va a ocurrir allí, sin conocer ni Paulina ni Rosalía a los hombres con los que van a compartir sus vidas. Mar, la hija de don Justino, del médico, ha aprendido mucha medicina con su padre porque siempre ha estado a su lado, le ha ayudado en todas las consultas, en las operaciones, en todo, y hubiera sido probablemente una gran médica de no haber nacido en otra época diferente. Claro, entonces las mujeres no podían estudiar, no estudiaban. Entonces, ella sigue a su padre y sigue a la familia, sigue a sus padres para trabajar junto con él en el dispensario, haciendo las veces de enfermera o de médico ayudante o lo que sea. En Colombres se decía que una vez ella había pedido a un joven finolis de la capital que pasara unos días en el pueblo, que pasaba unos días en el pueblo, que le enseñara la lengua para tratar de diagnosticar sus dolencias, ya que ello había sido naturalmente un escándalo, porque que una chica joven le pidiera a un forastero que le enseñara la lengua, aunque solo fuera para diagnosticar sus dolencias, era una cosa verdaderamente insólita en aquellos años. Estamos hablando de 1895, cuando se va, por lo tanto, antes de 1895. La historia, pues, de todo lo que sucederá a partir de ese viaje, ¿cómo está narrada? Bueno, pues está narrada de una forma muy bonita, porque la cuenta en una ciudad de Cuba, en 1986, es decir, casi un siglo más tarde, la cuenta en 1986, una ancianita, una anciana que tiene la cabeza perfecta, pero que es una anciana de 102 años, y se la cuenta a un estudiante, a una especie de periodista que está haciendo las prácticas, a un estudiante que va a entrevistarla. Este estudiante, que se llama Esteban, va a verla y ella le va contando, le va contando todas estas cosas que sucedieron en Cuba con el viaje de estos personajes. Se trata de María Grimaldi, esta señora, quien sería médico, quien sabemos que fue médico, nos lo dice Maite, fue médico, y una de las primeras mujeres médicos de Cuba. Solo sabemos eso de ella, al principio de la novela. No sabemos más que que se llama María Grimaldi, que tiene 102 años, y que fue médico. No sabemos nada más de ella. No sabemos por qué nos está narrando los hechos. Todo eso lo descubriremos porque hay mucho suspense en la novela, suspense extraordinario. Lo descubriremos todo al final. Ella es la narradora omnisciente, la que todo lo sabe, y la que va contando a Esteban, al estudiante, el destino y la suerte de cada uno de los personajes que irán apareciendo en la novela. Lo que pasa en la finca de dos hermanos, la nueva vida de los españoles que llegan allí, la vida de los trabajadores que ya están allí en la hacienda, la vida de los patronos, las peripecias y las aventuras de unos y otros, son las que narrará Maite con un estilo verdaderamente trepidante y frenético, lleno de suspense, como les digo, y de una habilidad narrativa extraordinaria. Que te transporta a la isla de Cuba a finales del XIX y que te atrapa desde el primer momento. Esta es la sinopsis para que nos situemos de lo que sería la novela. No les puedo destripar nada más, claro, hay que leerla. Pero con esto ya, con esto sí, se dan idea, se dan idea perfectamente del interés que puede tener, que sucederá con todos estos personajes que viajan allí, que pasará con esos matrimonios, que se van a celebrar, que pasará con el médico, que pasará con la hija, que pasará con todos. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se te ocurrió? Bienvenida a Zaragoza. Es la primera vez que Maite presenta un libro en Zaragoza. Ibercaja se apunta al tanto. Es la primera presentación de este libro en España. Así que estamos de enhorabuena. Maite ha sabido traerla en un momento oportuno, como primicia extraordinaria para todos los zaragozanos. ¿Cómo se te ocurrió situar la acción en Cuba? O sea, en una hacienda donde se trabaja la azúcar a finales del XIX, cuando Cuba está luchando por la independencia. Porque, claro, la labor de documentación ha tenido que ser enorme. Bueno, ¿te interesaba especialmente este tema? Cuba, la independencia a finales del XIX, un ingenio del azúcar. ¿O llegaste a esto por azar? Bueno, lo primero, gracias a Ibercaja por invitarme, a ti José Luis por presentarme, a todos ustedes por hacer el esfuerzo de venir aquí a escucharme sin saber o a escucharnos sin saber si esto va a ser un tostón o no. Porque de momento ustedes no saben. Bueno, a ver, ¿cómo surgió el maestro de azúcar? Pues surgió de una forma muy bonita, bonita entre comillas, ¿no? Para alguien que está buscando información, yo encontré una carta, ya cuando estaba documentándome para mi anterior novela, que también tiene un contexto histórico importante, una carta de un emigrante asturiano, afincado en Cuba, en La Habana, que trabajaba de dependiente en una tienda y que escribía a su familia diciéndole, bueno, estoy muy bien, tengo un buen trabajo, pero me encuentro tan solo, que si ustedes conocieran a una chica, una muchacha, joven, trabajadora, buena, con la que yo pudiera casarme, pues sería muy feliz. O sea, a mí me sorprendió muchísimo que se pidieran mujeres, ¿no?, esposas, de esta forma, ¿no?, por carta. Claro, la elegida tendría que viajar sin conocer seguramente a este hombre. Entonces, me llamó muchísimo la atención y decidí que iba, bueno, mi novela iba a escribir algo en el que también hubiera una carta, que la novela empezara así. Entonces, cuando tú decides hacer eso, te tienes que ceñir a un contexto, ¿no?, el contexto, y uno empieza a investigar y empieza a descubrir, porque a veces no se trata de decir, ah, pues voy a escribir una novela en la que yo voy a contar, pues la guerra de independencia cubana, ¿no? No, hay un desentonante, que en este caso es esta carta, y claro, todo lo demás viene dado. Cuando te centras en un contexto histórico, empiezas a descubrir cosas y que para una novela son muy interesantes, el contexto de la plantación azucarera, el contexto de la guerra, y decidí situarla en los meses anteriores a ese estallido final del alzamiento que llevó a Cuba a su independencia, ¿no? Se llama el maestro de azúcar. Decía antes que quería, que no les desvelaba lo que es el maestro de azúcar, porque quería que lo contaras tú. Cuenta a nuestro público qué es un maestro de azúcar. Pues el maestro de azúcar era una figura muy interesante dentro de las plantaciones azucareras porque era el que se encargaba de conseguir el grano de azúcar más, de mayor categoría. Eran personas que estaban muy bien valoradas dentro de la plantación, que tenían un estatus de prestigio. Incluso en algunos archivos históricos se solía hablar de ellos como de personas soberbias, ¿no? Porque sabían lo que valían. Sabían que estaban muy solicitados. Y otra cosa muy curiosa es que para ellos calcular ese grado de pureza del azúcar utilizaban los sentidos, que es algo que me llamó mucho la atención, que, bueno, que se hacía de esa forma. Ellos cogían el grano, lo hacían crujir en el oído, lo palpaban, lo olían y así era como ellos calculaban si el grano estaba en su momento óptimo o necesitaba un poco más de elaboración. Fue tan importante esta figura que incluso algunos hacendados quisieron prescindir de ellos porque, bueno, solían exigir condiciones económicas muy elevadas y quisieron prescindir de ellos y enviaron a las facultades de química a operarios para que volvieran con todos esos conocimientos de fabricación del azúcar. ¿Qué pasaba? Que sí que volvían con los conocimientos, pero a la hora de fabricar el azúcar se dieron cuenta de que no sabían. Entonces tuvieron que recuperar la figura del maestro. Es una figura muy interesante dentro del contexto de la plantación del ingenio azucarero. O sea, sería como un enólogo en una bodega. Sí, sí, sí. El que verdaderamente consigue los mejores caldos en una bodega y la fabricación de la mejor azúcar. Sí, sí. A mí lo que me ha llamado la atención, de verdad, si lo digo, es que lo bien escrito que está el libro. El libro está maravillosamente bien escrito. Lo que en libros de gran éxito, como sin duda va a ser este, a veces no es demasiado frecuente, pues a veces prima mucho más, digamos, la trama sobre el estilo, el estilo literario que a veces se deja un poco de lado en favor de la trama de la novela. Aquí se compaginan perfectamente las dos cosas, porque la trama y el suspense son magníficos, pero es que el libro está extraordinariamente bien escrito. Es un libro literario. No es un libro, no es un bestseller al uso en los que la literatura con mayúsculas se deja un poco de lado en aras de primar, digamos, el impacto con el público, con una trama que te atrapa, etcétera. No, no, no. Es un libro literario extraordinariamente. Y les voy a poner unos ejemplos. Luego le preguntaré si ella ha hecho ese esfuerzo realmente por que sea un libro literario. Pero les voy a poner unos ejemplos para que vean cómo está escrito. Que lo podría haber escrito cualquier gran autor, por ejemplo, del boom latinoamericano, de los mejores escritores. Por ejemplo, habla de una mula, de la mula Fermina, y dice, a la que todos evitaban porque decían que lanzaba bocados a los sospechosos de Percibia. No me digan que no es bonito. Una mula lanzando bocados a los sospechosos de Percibia. Eso es literatura. Eso es García Márquez. O sea, eso es casi García Márquez. Otro precioso, por ejemplo, hay un retrato de Víctor Grimani, del maestro de azúcar, que le manda el retrato a la novia cuando va a viajar a Cuba. Es lo único que la novia sabe de él. El retrato. A la vez que le ha creado una carta, le manda un retrato. Y en ese retrato pone por detrás. Víctor Grimani, 31 años, maestro de azúcar, exento de vicios. Me digan que no es literario. O sea, que tú mandes una carta, dale una fotografía y pongas, exento de vicios. Esto es realismo mágico latinoamericano. O sea, es fantástico, ¿no? Y luego, o por ejemplo, hay otro momento que una de las protagonistas, Frisia, que es la dueña de la plantación con su marido, dice de su hermana Ada que su rostro dulce, o sea, se llevaba muy mal con esta hermana. Y dice, su rostro dulce y sus modales suaves no decían la verdad de su corazón. Dice, negro como las alas de los cuervos, turbio como los remolinos del arroyo, oscuro como el cielo antes de quebrarse en mil relámpagos. Pura literatura. Esto es pura literatura. Leído así, yo creo que es tu voz el que lo hace todo más poético. Es pura literatura. Tú has hecho un esfuerzo de verdad por hacer un libro literario. Yo es que estoy muy vinculada a la música desde pequeñita. El ritmo. El ritmo. Yo no concibo una narrativa sin esa musicalidad. Entonces, hay veces que te sale solo y otras veces que es más elaborado. Pero sí que a mí me gusta esa conexión entre la música y la narrativa, a mí me gusta mucho. Entonces, claro, yo sí procuro leer en voz alta y buscar que todo suene muy bien. La musicalidad de la prosa. La musicalidad de la prosa. Y encima, escuchar una voz como la tuya. Bueno, es que hay que leerlo con musicalidad. Sí, sí, perfecto. Luego hay otra cosa muy bonita que es el léxico. El léxico cubano que a mí me ha llamado la atención también muchísimo. Lo hemos dicho antes. Es muy abundante. Hay palabras de Cuba que yo no había oído en mi vida y que querría preguntarle a Maite de dónde ha aprendido esas palabras, de dónde ha sacado tan hermosas palabras. Por ejemplo, hay una que dice a partir de aquel día tomó el camino de la gozadera y dice ya solo pensaba en gozar con las mujeres. O sea, la gozadera es gozar con las mujeres. O sea, vamos, de convertirse en un golfa. Pero claro, llamarle a eso la gozadera es verdaderamente bonito. Bueno, yo no la había oído. Bueno, es que son palabras que no frecuentamos nosotros aquí. ¿Cómo has aprendido esas palabras? Pues leyendo mucho. Leyendo mucho autores cubanos y haciendo una inmersión en algunos autores que escribían, como digo yo, del natural en la época que cogían y escribían, describían escenas cotidianas y las publicaban en los periódicos. Entonces, claro, cuando uno bucea en esos archivos históricos encuentra mucho vocabulario cubano. A mí me parecía muy importante que en la novela se supiera por la forma de hablar que no estás en Zaragoza, por ejemplo. Claro, claro, es que era imprescindible. Claro, el lector tiene que saber situarse, hay que situar al lector en el contexto y una forma bueno, muy buena de que el lector se haga una idea de dónde estás a través del vocabulario. Sí es cierto que hay que tener un poco de cuidado porque si se llena demasiado de palabras que no entiende puede crear dificultad a la hora de entender. Pero no creo que sea el caso, yo creo que se entiende todo muy bien. Gozadera, yo creo que todos entendemos lo que es la gozadera. Pero la gozadera como luego añades enseguida, de solo pensó en gozar de las mujeres, es decir, ya uno lo interpreta perfectamente, claro, es decir, que todo se entiende por contexto, pero claro, las palabras las aprendes y son verdaderamente bonitas. Hay personajes malísimos, malísimos, malísimos y personajes nobilísimos y muy buenos y con ambos consigues que los odiemos a unos y que los amemos a otros. Eso también es un logro tuyo muy importante. Es que, claro, si uno elige poner todos los personajes porque a veces dicen, no, es que unos son muy malos, otros son muy buenos, ya, pero si ponemos todos los personajes que sean muy buenos, no hay novela. Y si los ponemos todos muy malos, pues sería un sufrimiento leer todo eso. Entonces, a mí me gusta pensar que en aquella época y en aquel contexto que era muy duro, que había personas nobles, yo creo que las había. En todas las sociedades, en todas las culturas y en todos los contextos encontramos personas que, bueno, que luchaban por los derechos humanos y por la justicia social. Entonces, estos dos personajes que son en concreto Víctor Grimani, que es el maestro de azúcar, y Mara Altamira, que se compenetra muy bien, tienen los mismos valores, son los que van a luchar por paliar un poco tanta injusticia como se encuentran en este lugar. El contexto de la plantación azucarera era un contexto muy duro, con una jerarquía muy definida. En la pirámide estaban los patrones, por debajo estaban los mayorales, operarios del batey, de toda esa maquinaria, de esas casas de azúcar, y luego por debajo estaban los braceros, los trabajadores africanos, que luego pasaba algo muy singular con ellos, que procedían de distintas etnias. No es como nos han hecho creer en las películas que procedían todos de un mismo punto, que eran una masa de trabajadores homogénea. Eso te lo quería preguntar ahora. Bueno, pues entonces, luego hablamos de ello. Porque eso de las etnias es muy bonito también. sí. Bueno, pues... Bueno, ahora hablamos de eso, sí. Nos muestras muy bien cuáles eran, por ejemplo, las costumbres, los usos, las tradiciones de la Cuba de esos años, que eso también es precioso porque se aprende mucho en el libro viendo cuáles son esas costumbres, esos usos, esas tradiciones. Y nos cuentas, por ejemplo, que en las haciendas, en los ingenios, se conjugaba la fe cristiana que España había exportado que España había exportado a Cuba, naturalmente, con la tradición africana. La divinidad espiritual del catolicismo, del cristianismo, con los rituales más perversos de esas etnias. Eso también lo explicas muy bien. Claro, porque hay que pensar que aquello era un lugar muy reducido. Era el batey, que era donde se concentraban todas las casas del ingenio y los barracones no estaban muy alejados unos de los otros. Entonces, era normal que se mezclara lo que eran las tradiciones africanas de distintas etnias con esa fe católica. De hecho, los curas que había en estas haciendas lo que hacían era pues intentaban pues desafricanizar. Es una palabra un poco tal, desafricanizar lo que anteriormente ya habían africanizado trayendo a tantas personas de África. Intentaban que se aprendieran el catecismo, intentaban que aprendieran a hablar bien y los que iban a la iglesia, por ejemplo, luego los iban para trabajar de domésticos en las casas de la casa grande. La casa grande era la casa de los patrones, la de los señores. Pero estaba todo muy... Era normal que se mezclara tanto la religión católica con las tradiciones africanas como viceversa. La figura del cura, porque hay un cura, un sacerdote que está en la finca de los señores y que es el que cuida de la iglesia, el que intenta digamos cristianizar a todos esos africanos, también es muy interesante la novela. Es un personaje que lucha entre lo que él cree que hay que hacer, lo que puede hacer, lo que le dejan hacer los patrones, lo que le dejan hacer los africanos, porque también hay mucha superstición. El cura es un personaje también precioso. Hay un tema que explicas, que es el tema del luto, que lo explicas muy bien. Por ejemplo, cuando había fallecimientos, que es una cosa, el libro es muy feminista, vamos a hablar de eso, porque es un libro que habla mucho de la defensa de las mujeres, en ese sentido, feminista de defensa de las mujeres. Porque, por ejemplo, el tema del luto del que hablas, por ejemplo, allí en Cuba en aquellos años los hombres solo tenían que llevar una banda en el brazo o un, dice Maite, o un crespón en el sombrero para demostrar el luto. Pero, en cambio, las pobres mujeres tenían que vestir enteramente de negro durante años y años. Eso también te has documentado bien y eso era así siempre. Sí, sí, claro. Bueno, todos recordamos, a lo mejor nuestras madres o nuestras abuelas que pasaban un par de años de luto tranquilamente. Sí, sí, sí. Eso era lo habitual, dos años de luto. Pero es que luego había, sobre todo en algunos pueblos, que aparte de esos dos años de luto, luego había el año de luto medio y otro año de alivio. O sea, que claro, la segunda protagonista que es Paulina que se queda viuda, muy jovencita, con 17, 18 años, la pobre lleva dos años de negro y cuando le dicen que se va a casar con el maestro Azúcar dice, pero si todavía le debo a mi marido el luto medio y el de alivio. Y le dice su tío, ya no. Ya no, porque ya interesa enviarla a Cuba a casarse para que envíe dinero. Entonces, ya ni luto ni nada. Ya te pones, te quitas el negro y a caminar. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en España estábamos acostumbrados a ver eso, pero no sabíamos, si tú no nos lo cuentas, no sabíamos en Cuba si también era exactamente así y vemos que era exactamente así. Bueno, las mujeres peninsulares que iban aquí se iban manteniendo. Serían las mismas tradiciones, claro, que serían las que exportarían allí. Claro, que dice una de las protagonistas que con una falda negra de mujer se hacen muchas bandas y que respones de hombre. Claro, claro, claro. Explicas lo de las etnias y la esclavitud que decíamos antes, que eso es muy bonito porque había, allí había, por ejemplo, en la hacienda, nos cuenta Maite, había tres razas de africanos, tres etnias africanas. Los congos, los mandingas y los carabelíes, que son etnias muy distintas, de distintos lugares de África que no tenían nada que ver unos con otros que hablarían lenguas distintas, que tendrían costumbres distintas, que entonces lo de las etnias y la esclavitud en la que vivían realmente también están muy bien explicados en el libro, están muy bien explicadas porque en esos años ya se juntaban entre sí pero antes, cuando eran esclavos, les prohibían, ¿verdad?, juntarse entre sí para evitar el cabildeo, es una palabra muy bonita que Maite utiliza, para evitar el cabildeo, es decir, las cabildas, el que estuvieran juntos unos con otros y el que se pudieran, y las insurrecciones, es decir, que pudieran, digamos, llegar a sublevarse, ¿no? Claro. Eso también es verdaderamente interesante la novela, el problema de las etnias y la esclavitud. Sí, y después entre ellos lo que decíamos, no se llevaban, a veces no se llevaban bien, por ejemplo, los congos tenían mucha fama de practicar la brujería y eran los más temidos dentro de la hacienda, siempre andaban envueltos en pócimas y echaban huesos y si querían hacer daño a algún blanco, por ejemplo, cogían tierra de cementerio y la echaban a su, como una bruja, pues así, con su olla de cosas dentro y eran verdaderamente temidos dentro de, por las otras etnias, por ejemplo, como los carabalíes o los zapes o los mandingas. Los mandingas eran grandes, físicamente también eran distintos, los mandingas eran grandes y fuertes, los congos eran más pequeñitos, o sea, se diferenciaban muy bien físicamente y luego, aunque estaban todos juntos en los barracones, sí es cierto que entre ellos también había problemas, o sea, es que en realidad los esclavos en esa época ya no eran esclavos, pero hacía muy poquito tiempo que se había abolido la esclavitud, tenían problemas por todas partes, con los patrones, con los mayorales, con los que estaban al lado en los barracones, era realmente una vida muy, muy diferente. Dices que se había abolido la esclavitud y es verdad, pero de facto, y lo vamos a ver ahora, de facto, es como si no se hubiera abolido. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de trabajar que nos cuenta Maite en los ingenios del azúcar, la forma de trabajar en las haciendas era también muy peculiar, porque la hacienda fabricaba unas, sus propias monedas o fichas para pagarles a sus trabajadores. Entonces, sus trabajadores, sí, ya no eran esclavos, cobraban un salario, pero ese salario que les pagaban en las haciendas no eran dinero de curso legal, era un dinero que fabricaba el patrono que les daba de la moneda solo de la hacienda y que solo podían gastársela allí, porque fuera de la hacienda no podían utilizarlo para nada. De manera que naturalmente seguían siendo esclavos, porque claro, no podían salir de la hacienda, porque con ese dinero no podían viajar, no podían comprarse un terreno ni una casa aunque lo ahorraran, aunque fueran muy ahorradores y aunque tuvieran muchísimo interés en trabajar para ahorrar dinero y comprarse unos terrenos y marcharse allí y emanciparse de la hacienda, no podían, porque eso, ese dinero fuera de la hacienda no valía, por lo tanto, la esclavitud de facto estaba vigente. No, no, evidentemente así era, no podían salir de allí donde iban a ir. De hecho, cuando hay un libro de Miguel Barnett que se titula Biografía de un cimarrón que está escrito en los años 60 y que, bueno, cuenta la historia de un hombre que vivió ese momento de la libertad y que él cuenta que él iba por los cañaverales y que le decían ya somos libres, o sea, somos libres y, o sea, como que no, tú te imaginas ese momento como saltando, somos libres, no, 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 ellos somos libres y, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué hago por vivir ahora yo? Exactamente, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Si no tengo nada, entonces, no tengo dinero, no tengo posibilidad de sobrevivir, de sobrevivir porque, claro, fuera de las plantaciones está la manigua, o sea, la manigua con, bueno, con sus problemas, sus humedades, sus enfermedades tropicales, ahí al menos había un curandero que los podía atender, pero realmente ellos tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir fuera. Algunos, los más valientes que dijeron, pues yo me voy de la hacienda, hoy os quedáis, soy libre y me voy. Y luego acababan malviviendo en chozas muy cerca de las haciendas, en los caminos, pidiendo a los jinetes que pasaban o los carruajes que pasaban un mendrugo de pan. La situación de estos africanos fue muy dura, ese momento de libertad costó muchísimo y muchos años y no se entendió bien porque ellos no sabían ser libres. Claro. explicas también muchas supersticiones, que también el libro está lleno de supersticiones de los africanos de allí, como la de los congos que aseguraban que los pelirrojos tenían el demonio dentro porque el colorado es el color del diablo y entonces nace un niño pelirrojo y ya lo abandonan o no lo quieren o lo que sea porque les parece que es un color diabólico, no estaban acostumbrados, claro, un africano no habría visto un pelirrojo en su vida. Entonces, claro, la España es una cosa horrorosa, entonces esas supersticiones estuvieron vigentes en aquellos años. De hecho, hoy en día todavía hay algunas comunidades africanas que les pasa con los albinos, con los albinos que nacen también hoy en día, o sea que nos imaginamos ciento y pico años atrás que aquello tenía que ser terrible en las supersticiones que había, de hecho, bueno, de la brujería está como muy presente esa mezcla de algún personaje como la patrona que, bueno, no vamos a desvelar nada pero tiene ese acercamiento con esos rituales de protección que, bueno, ya se verá si les sirven de algo o no les sirven pero sí está muy presente en las supersticiones. Sí. Es también muy ilustrativo cómo cuentas una cosa que yo no sabía de las muchas cosas que he aprendido que cuando uno lee lo más bonito es aprender cosas porque leer solo para pasar el rato hombre, está bien, está muy bien, entiendes mucho pero si encima aprendes pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, cuentas el origen de la heroína Ah, sí. De la heroína que era un jarabe en principio era como un jarabe heroico y ahí viene lo de heroína de heroico, ¿no? Que prometía acabar con la tos y se lo empezaron a dar a los niños para acabar con la tos y luego vieron que los niños claro, tenían una adicción que luego hacían cualquier cosa por seguir tomando ese jarabe o sea, pero llegaban a hacer lo que fuera por tomar ese jarabe entonces fue cuando debieron plantearse y que pasaba ahí, ¿no? Exacto. Cuéntalo, porque es muy bonito. Sí, sí, lo del jarabe heroico era así se publicitaba en los periódicos el jarabe heroico que promete acabar con la tos ¿no? y se recomendaba y se daba a los niños para que dejaran de toser ¿qué pasa? Que los niños estaban en un jarabe que bueno, tenía ese componente que los volvía adictos y luego se dice que estos niños se ponían, se quedaban bajo la lluvia para ponerse enfermos y que sus madres les dieran el jarabe pegaban a sus madres para conseguir que les diera una cucharadita de jarabe porque era realmente bueno, todos sabemos hoy en día lo que es la heroína pero es que antiguamente en esa época no se sabía lo que producía en el organismo entonces empezó así claro, se empezaron a dar cuenta de que algo iba mal y bueno, en la novela hay un personaje que bueno, que en un momento dado cuando está pasando por un momento muy malo pues lo toma y le cuesta muchísimo después deshacerse de esta adicción. Sí, sí. Hay una permanente defensa de los derechos de la mujer lo hemos dicho Mar Altamira la hija del médico siempre aspiró a ser una mujer libre eso me gusta mucho en la novela es muy te compromete mucho con la causa de las mujeres es muy bonito es que claro, si uno a veces cuando uno se documenta sobre estas cosas tienes aquí todos los datos y está muy bien pero luego hay que bajar hay que pisar el terreno y cuando uno se pone en el lugar de una mujer de aquella época que su padre es médico que sus hermanos son médicos que ella tiene una vocación muy grande por la medicina que ha estudiado los libros de su padre y sin embargo no puede ir a la universidad porque no hay una legislación que la ampare o sea el legislador de aquella época no legislaba para que una mujer pudiera matricularse de forma oficial en la universidad de modo que era impensable o sea no legislaba porque era impensable que una mujer quisiera llegar como hemos dicho antes de enseñar la lengua o sea era impensable que en un pueblo alguien entonces Mara Altamira que tiene esa vocación tan grande por la medicina se tiene que conformar porque hasta 1910 las mujeres no pudieron matricularse de forma oficial en las universidades esto estamos hablando de 1895 se tiene que conformar pues bueno con ser digamos enfermera de su padre que es a lo que se dedica ella no ha querido casarse porque dice que lo que más feliz le hace es trabajar junto a su padre en su consultorio y que si llegara a casarse pues su marido no le iba a permitir no seguir trabajando es un personaje sí muy adelantado a su tiempo muy moderno muy moderna muy culta que hubo hubo mujeres que se atrevieron aprovechando ese vacío legal ¿no? se atrevieron a matricularse muchas de ellas no concluyeron los estudios pero algunas sí alguna llegó a convertirse en médico lo que pasa que luego no le permitieron ejercer hasta años después tenían que ir con escolta a las universidades porque les tiraban piedras tenían las discriminaban los compañeros las ponían aparte no podían ver a pacientes no podían ver a pacientes a pacientes masculinos y las ponían aparte para que no distrajeran la atención de los hombres o sea era como la mujer era un objeto de distracción en la clase ¿no? fueron momentos también muy duros para la mujer y luego el libro tiene también una cosa muy bonita además de la defensa de los derechos de la mujer hay una defensa de la libertad que es algo realmente hermoso en una tierra como esta en Aragón donde tanto se ha defendido siempre la verdad y la libertad ¿no? hay un tú utilizas un párrafo del Quijote que Mar esta chica lee ante el maestro de azúcar ante Víctor Grimani que lo tenía subrayado ya a lápiz en su ejemplar ¿no? dice el famoso texto que todos hemos leído alguna vez o conocemos la libertad Sancho dice don Quijote la libertad Sancho es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y se debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir de los hombres es muy bonita esa defensa de la libertad y el libro es una permanente defensa de la libertad y de la igualdad entre los hombres de la abolición de cualquier signo de esclavitud y el libro está lleno de sentimientos nobles el libro está lleno de sentimientos nobles por ejemplo de hecho Víctor le llega a decir a María que le hace daño la desigualdad y que tiene un sentido de la justicia implacable le dice y también le dice que va a sufrir mucho por ello porque está en el lugar equivocado en un sitio donde las desigualdades y las injusticias campan a sus anchas te salen en cada esquina una persona con un sentido de la justicia muy arraigado pues va a sufrir y evidentemente Mar sufre Mar sufre a causa no solamente de lo que ella ve de otras mujeres principalmente porque claro Mar cuando intenta ayudar a su padre en la consulta en la consulta a la que solo van hombres muchos de ellos con enfermedades venéreas pues no quieren que esté allí evidentemente pues ella se dedica a hacer otras cosas ella va a visitar el barracón de los criollos que es donde dan a luz las mujeres africanas intenta ayudarlas en todo lo que puede y ella va a sufrir por todas esas desigualdades por la posibilidad de que una mujer muera por culpa de un parto obstruido por ejemplo que no puede dar a luz y porque en aquella época pues bueno realmente cuando se acabó la esclavitud los patrones pues no tenían la obligación de atender a los braceros africanos por ejemplo antes cuando eran esclavos era un bien un bien patrimonial a conservar porque cada africano claro era mano de obra que había pagado por ella una vez que ya son libres aunque les pagaran con fichas que no servían para mucho pues ya se desentendieron pues ahora que te cure el curandero de tu barracón y entonces ahí también había una tasa de mortalidad infantil de todos esos nacimientos de estas mujeres porque si bien es cierto que la población en Cuba de peninsulares entre hombres y mujeres estaba muy descompensada había muchos hombres y la mitad de mujeres pero la de africanos estaba muy compensada había más o menos el 50% y claro las desigualdades pues por eso Marx sufre mucho cuando ve todas estas cosas una persona con unos valores y con un sentido de la justicia implacable pues evidentemente va a sufrir porque tampoco tiene mucho margen de maniobra en esa defensa de la libertad y esto ya es algo más delicado que yo creo haberlo visto pero tú me lo vas a decir creo ver también una crítica a la revolución cubana la página 493 dices en el año 56 los barbudos que todos conocemos entraron en La Habana y proclamaron el triunfo de la revolución el estado se quedó con dos hermanos con la finca y las propió sin posibilidad de apelación ni compensación por parte de sus legítimos dueños bueno claro es un patrimonio que por ejemplo en el caso de la finca de la plantación azucarera pues llevaba muchísimos años pasando de heredero en heredero y ahí se quedaron sin nada claro fue una expropiación se quedaron sin nada no es una crítica o sea es un personaje el que dice esto el personaje final María Grimani el que da esta valoración y bueno si uno observa la evolución de Cuba desde que bueno quedó en manos norteamericanas y toda esa evolución hasta la revolución castrista pues bueno yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones yo no trato de juzgar de juzgar ese pasado yo intento mostrar al lector y que cada lector se haga su propia opinión con hechos yo si algo tengo en mis novelas es que suelo ser muy objetiva con temas políticos por ejemplo no me interesa en todo en la vida y principalmente en la política suelo ser muy objetiva y considero que lo justo es que el lector con unos hechos se haga sus propias valoraciones y bueno que a fin de cuentas que indague por su cuenta y que se pueda hacer una opinión lo más acertada posible es que es lo que he hecho yo como lector claro exactamente tú lees tú escribes esto sobre sobre cómo expropian esa finca a sus legítimos propietarios la revolución cubana y uno como lector saca sus consecuencias y dice hombre pues parece ser que aquí no hay una defensa de la libertad excesiva o lo que sea claro y luego hay escenas de una extrema dureza que verdaderamente ponen los pelos de punta ponen los pelos de punta como por ejemplo un niño un niño azotando a un hombretón a un a un trabajador de casi 100 kilos de peso de 100 kilos de peso un hombretón y le el niño que es el dueño de la finca el hijo de la patrona pues la patrona le dice que le lo azote y lo azota un niño a un hombre y luego hay otras estas escenas que verdaderamente te ponen los pelos de punta pero te hace sufrir la lectura y luego hay otras de una infinita ternura que es justo todo lo contrario entonces el libro está muy bien repartido entre las escenas terribles los personajes abyectos y las escenas que te reconcilian con el ser humano y con personajes llenos de bondad están las dos cosas es que yo no he querido caer tampoco en esa violencia porque tampoco se trata de abrumar al lector simplemente que se haga una idea de los castigos que se llevaban a cabo en aquellas plantaciones los amos los patrones y los mayorales tenían el poder total sobre los trabajadores y por cualquier tontería en el caso de este niño porque iba corriendo con su ropa de domingo se cayó en un charco se manchó de barro y un africano se rió se atrevió a reírse se le escapó la risa porque lo vio lleno de barro y eso le costó unos cuantos latigazos que le propinó el niño el niño precisamente entonces si es una escena dura hay alguna otra escena dura pero los castigos que se que vamos que sufrían los pobres trabajadores eran muy duros eran muy duros eran propios de la esclavitud propios de la esclavitud se habría desaparecido pero eran propios de la esclavitud y propios de una sociedad que pensaba que estas personas poco más o menos eran animales que no sentían dolor que no eran como nosotros que no no tenían los mismos sentimientos que no como hablaban mal como se comunicaban mal como como eran se comportaban de una forma muy muy básica pues pensaban que que no eran ni seres humanos entonces se podía hacer con ellos lo que quisiera bueno el tema de las mujeres los mayorales los abusos sexuales las criaturas que nacían mestizas todo ese tipo de cosas también se refleja en la novela pero es que realmente era así era así no se consideraban personas y luego hay una cosa que yo quería comentarle a Maite y es que en la novela no hay sexo yo pensaba que en los bestsellers porque yo no leo no leo libros de éxito habitualmente leo otras cosas yo pensaba que uno de los condimentos habituales de las novelas de éxito para agarrar al lector era un poquito de sexo en este libro no hay nada de sexo no hay ni una escena no hay ni una escena de sexo de sexo explícito no hay nada de esto eso es buscado es tú quieres que sea así o es una casualidad y en otras cosas que puedas escribir si lo habrá cuéntanos algo de esto porque a mí me llama la atención no, no es buscado porque de hecho en todas mis anteriores novelas hay historias de amor más potentes donde bueno puede haber alguna escena cuando se encuentran dos personajes de forma gratuita sobre todo en mi anterior novela que depende del contexto si escribes algo más ligero que lo pide la historia sí pero de forma gratuita no en esta novela realmente no era necesario esa escena o ese tipo de situaciones entre los personajes yo creo que la relación amorosa que puede existir hay una historia de amor es cierta pero es muy tierna se fragua muy despacio y es algo como inevitable que dos personas que se atraen que sienten los mismos valores aunque no estén destinadas a estar juntas porque no lo están que al final bueno triunfe ese amor pero realmente es verdad alguien me dijo es que no has puesto ni un beso no, no, nada y yo no había sido consciente de eso y digo pues es verdad no hay ni un beso pero no es necesario yo creo que no es necesario para que el lector sienta el cariño de unos personajes a otros a mí me ha llamado la atención porque bueno hace poco leí una novela de una escritora de Zaragoza estaba muy bien una novela estupenda y se la presenté yo también y entonces había unas escenas de sexo tremendas entonces hice unas bromas en la presentación nos reímos mucho con aquello porque claro yo conté estas cosas y yo esperaba digo bueno a lo mejor no hay nada efectivamente es una novela casta casta desde el principio hasta el final ¿por qué? pues probablemente porque por un lado hay una gran ternura en lo que son los personajes buenos y una gran maldad en los personajes malos que ningunos de los ni unos ni otros exigen probablemente ese comportamiento no y aunque lo valoré en algún momento vi que iba a ser algo forzado entonces no vale la pena forzar una escena porque sí que el lector tampoco lo va a entender dirá ¿qué pinta esto aquí? no es necesario y yo creo que en esta novela no era necesario incluir ninguna escena de este tipo y bueno pues no hay bueno Maite pues nada yo creo que hemos desmenuzado suficientemente la novela ¿qué estás haciendo ahora? ¿qué vas a preparar? ¿estás ya escribiendo otra cosa? sí sí uno siempre tiene alguna idea ahí dándole vueltas a la cabeza estoy en un contexto histórico un poco más contemporáneo más contemporáneo sí más contemporáneo pero bueno no vamos a desvelar que sea misterio porque a veces parece que cuando uno habla de las cosas parece que luego como que se tuercen un poco y resulta que en vez de contar esto pues cuento lo contrario y entonces prefiero como está muy reciente todavía pues prefiero no bueno pues que te vaya muy bien con esta novela que triunfes mucho que estoy seguro que lo vas a hacer que en todas las presentaciones tengas gente tan extraordinaria como la de Zaragoza que será muy difícil será muy difícil porque aquí hay mucho nivel y nada pues te agradecemos mucho tu presencia si alguien quiere ahora que le firme Maite pues estará encantada de firmar ejemplares a todas y a todos y hasta un próximo martes conmigo muchas gracias 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 a todos gracias